A fin de evitar que aumenten los casos de COVID en Jalisco, se vigilará que el número de pasajeros que utilicen la línea 3 del tren ligero no sea mayor del 60% de su capacidad. Entre las medidas que se llevarán a cabo se encuentra la sanitización de los vagones, pisos, puertas y asientos, así como en los torniquetes, escaleras, elevadores y pasamanos. Aunado a este protocolo queda prohibido el ingreso a quien no porte el cubrebocas.